Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, vamos a darle un vistazo en estos momentos a nuestra imagen en vivo en la ciudad de Palm Springs, que se encuentra pues con temperaturas relativamente agradables hasta la noche, algo de movimiento. El huracán Key pues se alejó del área, deja nubosidad en las costas y posibilidades de lluvias, de chubascos aquí en nuestra zona. Durante las próximas horas podemos pues observar que estarían afectando sobre todo el área del este del Valle de Cochela. Ahí tenemos también posibilidades de lluvias en toda esta zona de Yucaipa en San Bernardino a esta hora de la noche. Nuestra cámara en vivo también en el paseo bastante desolado a esta hora seis y diecinueve cuando el pronóstico extendido aparece en su pantalla y nos muestra que para mañana martes las temperaturas máximas se registran en los noventa y cinco grados, por debajo de los cien, bastante pues diferente en contraste de la semana pasada, desplome de temperaturas que sucederán durante toda la semana. El día más caliente sería nuevamente el día sábado en temperaturas máximas en los noventa y ocho. Ahí tiene pues la información a seguir y tenemos más después de la pausa. ¡Gracias!